Para poder llevar a esta ley con el éxito que debe tener y utilizando la evidencia que ha sido clave en esto y que la primera dama ha estado impulsando desde el primer momento, debemos generar ese concepto y debemos generar ese entrenamiento y a partir de que cada uno de los profesionales que ustedes están viendo sean primero incorporados en esta nueva ley y forman parte de este equipo selecto y esto permite el concepto, el cambio en el concepto de lo que se quiere experimentar Segundo, necesitamos que también la madre y su red de apoyo, la persona que ella designe estén en el conocimiento de esos temas importantes como el crecimiento y el desarrollo del bebé como las maneras de comunicarse con el bebé en el útero Gracias por ver el video